¡Comenzamos con este partido de la Serie B! ¡Ya se juega Palermo contra Sampdoria! Al final, buscando compañero, cabezazo, le quedó a Yepes ¡Y atención! ¡Gol! Gol de Sampdoria, no me pregunte qué pasó, pero se hizo un relajo la saga de Palermo Vea usted, increíble, ni cuenta se dieron por dónde apareció Giovanni Leone No, no, no te puedes dormir así, Carlos Ferrari, lo gana Sampdoria Se mete Giovanni Leone, mete ahí su taco, ahí, ahí Quiere custodiar la defensa de Palermo, pero Leone toca el esférico Se confunden, sale el arquero, creía que su defensa tenía controlada la acción Entonces se la acredita Leone, cuidado que se pierda la pelota Palermo quiere el empate, Palermo quiere el empate, quiere el empate ¡Penal! 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 Dice el árbitro, ¿qué pasó Gzilardi? Acaban de meter el gol, por Dios Vamos, vamos a verla, el amague, el manejo por parte de Mateo Brunori No sé, Carlos, no sé si lo va a llamar el VAR para que la revince A ver este ángulo Vamos a ver, aquí viene Brunori, ahí, ahí adelanta y después lo engancha Sí, 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 sí Ahí lo engancha, ahí, en la pierna derecha de Brunori Espera Stankovic ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Palermo! Mateo Brunori con el número 9 ¡En la locura en el Renzo Barbera! Estamos uno por uno Carlos Ferreri, te escucho Muy bien ejecutado, con mucha potencia Brunori Para doblar al arquero Stankovic, el serbio No puede hacer nada Se la juega para el otro lado, pero De igual manera, muy bien Brunori Se puede venir el segundo para Palermo Centro, cabezazo ¡Gol! ¡Gol de Palermo! Leonardo Mancuso con el número 7 Y de nuevo, la locura en el Renzo Barbera La voltereta al marcador Vaya partido, ¿eh? ¡Qué partido, señores! Acá se encuentra el esférico Mancuso, ¿eh? Ya va ganando Palermo Dos goles por uno Sorprendiendo al conjunto de Visita Y qué buena notación, ¿eh? Ahí está el cabezazo y después el enquez Bueno, el toque ahí de Luca De primera Darboe, derechazo ¡Gol! ¡Gol! Gol, golazo de Sampdoria ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Prima Darboe! Le pega un derechazo descomunal Dos a dos ¡Qué golazo de Arboe! El hombre de Gambia Lo que habíamos apuntado Las indicaciones de Andrea Pirlo Las precisas Las correctas Adelantó los líneas Hacer presión Para que se equivocaran Los defensores de Palermo En esta ocasión Dejan un balón suelto Y también hay que apuntar Lo que hizo Sampdoria En la generación Para que llegue Darboe Y mete este golazo Francesco Di Mariano Que tiene cartón amarillo ¿Eh? Cinco minutos Así es Cinco ¡Vamos! Le dice a Yepez ¡Terminó el partido! Dos a dos Entre Palermo y Sampdoria Para ver más Suscríbete al canal De Fox Deportes En YouTube